Manito, no me hables de luz, de más, eso no me interesa Buscamos el peso pa' tener comida en la mesa Como yo lo hago, eso no te interesa Amir y Jim, estamos tomando un lean Costando unos mil, de 20 mil Yacusa, mafia, la music, somos puros kill Jociadores de delil, 47 en el drill Y tu pussy en mi dick, yeah Loyalty, loyalty, lo mismo de siempre seguimos aquí Moviendo los keys, chuche tu mare con el mejor key Me busca la poli pero andamos free Costando millones esperando los keys Costando unos mil, de partez pa' mi mamá Somos jociadores, la calle me llama Costando unos mil, de partez pa' mi mamá Somos jociadores, la calle me ama Ey, somos los más pegados de Puebao del Norte La compa no le llegó al corte, estamos difícil Me da la pista pa' nosotros easy Así nacimos, tenemos el don, estamos bendecidos Algunos dicen que estamos crecidos Y eso mismo antes eran de los míos Entonces en poco confío Vamos a explotar el lío, les vamos a dejar Todos los peines vacíos Andamos ready sin tío Independiente, saludan mis copas de puente En mi banda somos puros mentes En la Versace compramos los lentes Y en la Ferragamo también soy cliente Ey, ese es el corte culiao Eso no era el dorado Nada de chata, estamos caminando en una planta Fumando unos vacuos, aplastando hasta plata Y me tiran la vela Y a los que hablan guajas Se la pongo en la cara y gritan ah Y a sus pololas también se lo pongo en la cara Pero eso no es la pistola Amiri Jean, estamos tomando un lean Costando unos mil de 20 mil Yakuza Mafia en la music, somos puros kills Jociadores desde Lille 47 en el drill Y tu pussy en mi dick Yeah, loyalty, loyalty Lo mismo de siempre seguimos aquí Moviéndolo aquí Amiri Jean, estamos tomando lean Costando unos mil de 20 mil Yakuza Mafia en la music, somos puros kills Jociadores desde Lille 47 en el drill Y tu pussy en mi dick Yeah, Yakuza Mafia 47, gang Estamos en la calle Cometiendo delitos Frio Ricardito Ey, no están ni ni están ni contando el money Buscando el efectivo Pura Jordan dejamos el arriba Pa' hacer billetes siempre andamos activos Esto es real, yo canto lo que vivo Siempre positiva Una corona y tengo que seguir joseando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Los estando y les disparamos a tu bando Pa' que entiendan que aquí no estamos jugando Una corona y tengo que seguir joseando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Los estando y les disparamos a tu bando Pa' que entiendan que aquí no estamos jugando Salimos con el coste en el car Entramos a la bucha y trajimos pa' gastar Y si me gasto todo me salgo a parquear Pa' que los mal hablo no se pongan a hablar Andamos en el yaguar, yo te paso a buscar Tengo paríacusa, puro estar Tú pareces portar, entonces puedes entrar Tenemos pa' flotar, también pa' fumar Puros positivos salimos a generar No me hablen pa' wear Háblame de plata Por mi hermano yo pongo la guata Aunque te arranque y no la vayas a sacar barata Una bala pasiva directo pa' tus patas Jugamos, aplastamos a los gusanos Toda la plaza ni vertimos de pano La duplicamos y los ángeles de arriba Nos protegen de los malos tranquilitos Que en la tierra el enemigo le disparo Y con lo que pase se peinan Todos y todos hablan de nosotros No estamos pendientes a los del otro Balas a los willens salimos con todos los motros Tiren la vela a mi loco, yo nunca me frustro Y aunque corrones la vuelta Yo voy a seguir baqueándome No importa, voy a seguir buscándome Aunque la migra de estos giles está sechándome Veinticuatro, siete, estamos también Y si tiene tema, le damos problema Estamos en el infierno donde esto se quema Llegamos al club pa' gastar la pena Yo no quiero jugar ni la última cena Sin corrones tengo que seguir goceando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Todos estando y le disparamos a tu bando Porque entiendan que aquí no estamos jugando No corrones tengo que seguir goceando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Todos estando y le disparamos a tu bando Porque entiendan que aquí no estamos jugando No calentamos para la lolo Hablamos de plata, hablamos de negocio Ahorita en real yo nunca lo hablo Y matamos a lógica amarilla Pegando los temas con flyers Seguimos moviendo droga en la calle Si sé que fundes yo voy a hacer Que esta me traje la zona es mía Tengo controlado el baile Y no lo intenten Que la espalata no falle Activo pa'l crimen Yo soy un gaster, no me subestimen Aquí matamos como si fuera en el cine Mil letras de estos cantantes deprime De menor que me enseñaron a ser Seguro que no rezamos nos costó ir hacia descoronamos Valió la pena todo lo que nos paqueamos Muchos la pasamos, dejamos los gramos Y ahora en los kilos andamos Digo, rollo, tengo que seguir Yeah Uh Yo que puse que en que Morir se ven quien Yeah Yo no tengo que seguir No se quede en que Tener no esto ni contando el money Todo el sandero y la dispara Pero el gente es funding Se entiende que aquí no estamos tomando Yeah Homicida, como el Sida Por todo Santiago tenemos guarida La ciudad gótica es de nosotros Salimos de negro, busca la salida, salida de agua, salida de hierba Tenemos los pollos, otros aunque eres pierna Todo largo, todo corto, la pechuga, guantero, el kilo Hago dinero de enero a enero, así que estoy tranquilo Si queda la pobre, llamo un contacto que tengo en los filo Filo Oh my dream Yo soy latin king, pero mi bolsillo es gris Y a los dos tri, azules y verdes Verdes, azules, azules y verdes Verdes, azules, azules y verdes Por ahí el Pablo de Drill y el Tra Tirando dos barras dejó la pista masacrada Viste, Yeezy Le tiro un beso a tu puta, la dejo mojada Luis Butón mío tiene la hebilla naranjada Costando millones y los que me tiran están pa' la cagada Quieren lo que tengo y no se han paqueado ninguna hueá Fumando quejo como de Corea Como todas sus Jordan y sus correas Vistolas en las patas y se marean Esto es una parte encierto pa' que vean Ustedes son el corte pero de crea Salimos a la calle, tiran sal a vereda En la calle yo facturo Y un profe me dijo no tenés futuro Y un viejo me dijo que trabaje duro Entonces me puse a contar Arturo Y los Andrés Bello Si cinco amoles no más papi bello Por el pico lo que digan ellos Yo soy una estrella y a veces me estrello A veces me estrello Cuando veo la hora me sigo el estrello Por lo verde y azul, naranjo y rojo Le estoy en un antojo y no de comer La matemática siempre fui flojo Pero cuenta clara cuando hay que mover Lo he invertido en multiplicado Después dividido y pagado al contado No soy un bokeh y tengo perico No soy el mal pero tengo pescado Pasa blanquita, persona rosada Perdón soy osado Pero ustedes son dos masoquistas Le gusta humillarse y que la hagan cagar Como te hago cagar esta pista Mala ya no insista Te pongo en la lista si debes dinero Díselo pierdo Me compré un 4-7 y uno a 4-0 BAM! VILO! On my dream! Yo soy la DIN KING Pero mi bolsillo es CRI Y en los dos TRI Azul y verde Verde es azul, es azul y verde Verde es azul, es azul y verde PABLO! 47 GAM! Llegamos al club En el escala Los billetes vuelan Las putas me bailan Si andas con la mía Pues traela Yo ando con el gali y el paila Ey! Entramos a la disco Y el corte es notorio Si esto fuera Brooklyn Yo sería notorio La globa en caja Con los accesorios Pa' britearte el Tuzi Y el laboratorio Jordan Obey No es maniporio Y acusa imperio Y el lo pa' mi mafiaquero Detrás del dinero Pa' darle este corte Y que va a guiarse primero Y acusa en el drill 40 se ven los ojos A ti los mil No estamos al cien Estamos al mil Con los mismos de cero Hasta que choque el brin Pasé con la katana Llamo a otra amiga Que llevo en Montana Pide lo que quiera Que tenemos lana Cordones camino Del inki cubana Y como a estar Contando millones Desde antes de cantar Bendecido Porque antes no tenía pa' gastar Con la perra Vamos más sujetos Los guitar Con mi sangre En breve Vamos a coronar Y estar dando un vuelto En puta gana Mirando la luna Fumando Marihuana Agradecido Porque uno está en cana Si me caigo Me paro Blue Montana Y vos ahí Que no es Tony Fumando honey Pasamos por los puntos De la nada Haciendo drift Con los menores Y el Juliano G Sin usar cadena Se nos pega la bitch Y acusa 40 se ven Estamos aquí Pura bitch Y si tú te pones pa' mí Yo me pongo pa' ti Nos vamos en un viaje Pa' ti Todo gratis Tienes lo de atrás Como un bugatti No cualquiera se lo choca Nunca ha sido chapi Y aunque andes en la calle Ya sabes que nací con el don Tu papá quedó en la rama Cuando me vio el cordón Dile que no se preocupe Que yo no soy ladrón Pero que no andes de anti Y lloro el cabrón Ella es la cerquita Tú si lo que fuma es blon Combinamos con spray Con flema y bron En el invierno Nos vamos pa'l bron A ver la nieve Escuchando pomalón Ey, ey Y nos vamos en el B&M Pasamos las 5M Fumando marihuana Todo viernes Contando billetes De 20 y de 100 Ahora tienes otro Que se parece a mí Y yo con dos bitches Más que son distintas a ti Puse dos de noche Me acuesto de día Anoche libre De la policía Me tome bolina y salí un cuchineado Pa' ver si rescato a otro a mi lado Ando generando patatas pisado Yo si me he paqueado No me han regalado Te va a repetir cuando me desconota Te va a repetir porque este malota La perra ahora otra perra choca Me dijo que si se lo tira en la boca Escribo de noche No quiero tu visto La puta que quiero Si quiero despisto La vida que llevo Tú nunca la has visto Yusepe con él me cuchí lo que he visto Cordones que llevo en la cara de Cristo Si quieres tú vuelves pero yo no insisto Toca zuleando en el GTI Fumando a veces me acuerdo de ti Pero tú me perdiste y yo no te perdí Estoy con la banda partiendo la street Partimos las perras Partimos los kilos y partimos los BG Lo que yo canto yo si lo viví Y siempre andamos en el track Alta gama en la nava y la ropa En la calle nunca más Rope Mírame la UCP Dando rediva la pala Guerra una vez sin patente 38 y era A tomar suero Y que tu amigo lo piense primero Tenimos 10 peines como los parferos Lleno de balas antiferitaje Pa' que nadie sepa cuando te raje Me cagro un chico de vivo Me puse el traje Y los kilos bajé Si no se pa' que uno me hable con ese lenguaje De menos que andamos en alta gama Y me pa' que yo pa' ayudar a mi mamá Los todos pagados me los maman Y los luchadores me aman, ey Los veo borrosos No sé qué drama Siempre andamos armados Pa' que me difaman Me paso por el pico Los Paco y la fama Que pa' desplata me llaman Siempre ando con Jordan Retro Me compro el GTI Y ya no ando en metro A cualquier loca Al ciguero le meto Si se enamora No me comprometo Ey Los Paco que engrave Cuando pasamo' en la nave En la caleta La ya tu sabes Tomando jarabe Los giles que laven Lo pa' sacarme el autotune Aunque no me escuchen Esto no está guay sin atún ¿Qué te parece? Mami, tú y yo solo en Cancún Nada va a pasar Te siempre ando con mis goons Mientras más fama tengo Más armas tengo Controlamos el tráfico a los ñengos Amigo en buena y mala Me dijo Kendo Y ahora entiendo Morir riendo Es mejor que vivir sufriendo Por eso no andamos con huele de bicho Pero siempre andamos con el matabicho Te abrimos la nave Y abrimos a tu puta En el mall Me persiguen los guardias Y el negro moviendo los kilos Meo pedazo de estilo Ey 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 Después conocieron la clínica Un saludo pa' la clínica Y yo en el GTI Y yo en el GTI Volado de los giles, los Paco y la BDI Ángeles detrás de mí Que se sequen los enemys Con el Gali no teníamos na' Somos ejemplos de superación Ando con la cadena del rey En la disco se nota de lejo Y las perras se pegan por ley Ey 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 Anti chuta y anti fake Codeína con spray Bájale neve Y acusa forever Otro corte, otro level La mesa está oscura De puro flat level Salgo de negro y la retro nueve En el palcillo tengo a la nueve Ready pa' usarla por si te mueves Y me llevo la nieve Yeah 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 Uh Gang Mírame 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 low fee Mírame Mírame Andamos low key Tengo tu perra en mi cama acostada No la llame ya no va a contestada Tengo la 40 y te cerra atatada Tengo la 40 y te cerra atatada Rigo con los dos mi torre atatada Jeremy y Flow quieren recatada Y me la dos y esta que está Tengo la nota de traistada Ahora todos me quieren entrevistada A ese no le llegarán Frio en todos lados tenemos el gabán Flow puro como un kilogram Flow puro como un kilogram Los míos suman y ninguno restan Yo tengo el Dolce que a tu gabán We are the 40 y a tu sacan Ya no queremos más gente en el clan Mírame 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 low fee Mírame 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 Andamos low key Mírame 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 low fee Mira pa' que todo me nota Esto entonces me derrito, gota a gota No corro por batería, mi club no se agota Después llamo una puta y después llamo a otra si quiero Le metí a la tuya y a la de tu compañero No tenemos envidia, por eso es que estamos primero Que vivan los Tiger y los verdaderos traperos Te dejas llevar, lo vas a pasar bien Llegamos al party y los 40 se ven Entré con la pistola y mi sangre también Los giles nos odian, lo odiamos también Te dejas llevar, lo vas a pasar bien Te voy a rescatar en la Mercedes-Benz Ando con el Corleone y el Montana también Y con tu Miyakusa hasta que yo que estrés Te vi bailando solita, me gustaron tus yordas Los giles me tienen malas, mi bolsillo en corta La tiré por el pelo y la elevé por los cielos A mí que me gusta el frío y tu coro es de hielo No tienes que celarme, con ninguna me pelo Por ti dejo hasta la droga, si querés no me vuelo Y te compro un vuelo por el mundo entero Nos vamos juntos pa'l Caribe en un crucero Prendo la I y me salgo a buscar Si vienen los pagos voy a acelerar Con el saballao estamos instalados los duros detrás de este lado Usamos Jordan y ustedes nos dan Y nosotros tomando land y yo desde Neverland Venimos a Boa o el Norte, vos ahí por los cortes Por eso es que somos distintos y como Sayayin estamos distintos Y voy en la carretera en Quinta, por la Quinta en Caleta Y si no me pego me quito mentira seguimos en el trap Porque yo, si se está, yo como usted, yo lo hago Boy, te ven, yo, 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 yo Los penes, banana, yo no despenso hasta hacerme mío Ahora las cosas han cambiado, tenemos money, tenemos festivo Ojalá prende mi cuello, oro, blanco, amarillo Todos los tenis, exclusivo, si tú quieres, lo consigo Partimos la peta y partimos las perras Cidiendo corte y era Giuseppe y Bench y Ferra Los mejores de la tierra Coronamos y explotamos botellas, vos sabéis que somos estrellas Y brillamos sin cordón En el party con el sendo o el son Me tienes mal y no sé quiénes son Hoy día no me entro sin a un millón O con tu cordón Salimos con los demonios La plata nos desmellando con insomnio Amanecido detrás del botín Desamarrar a los butins Toma androlin En Gucci ni a vos drocolín Ando generando blue Pa' tirar los A en el club Tomando blue y fumando gorila glue Con el gali y la loyalty Las putas se pegan por el ki De Chile yo soy el tri No me llega ni bola o en tri Yo soy tras de la mata Tenga manos que eso es mi plata Porque los dos venimos del tarro Y hemos metido la mano al barro en el Infinity Con trece kilos en la carretera Los pacos quieren pararme Pero ando sin la pera Las compes quieren copiarme Pero andan de la perra Y acusan mafia y era Es más andamos hotel en el hotel Y to' mi hermano en Mercedes Benz La gente que te trata por como te ves Lo van a chupar cuando me vean en la calle Lo que venimos con los positivos Caminando en el festivo Los portes tan operativos Es que un palabra es exclusivo Y un siempre exclusivo Cortón exclusivo Como los míos El traje la vida que vivo Así lo hacimos El corte sale por los poros Me escucho de lloro Rajando la pista Yo soy delincuente y artista Por eso ustedes no son como yo Ando con el que siempre me apoyo No los mentes voy Todos los días lucho pa' salir del hoyo Ey No me llegan las pelas mentales Ando con los metales Y con los criminales Quieren hacerlo así Pero no les sale Ey Quieren vestirse así Pero no son iguales Quieren hacerlo así Pero no les sale Ey Quieren vestirse así Pero no son iguales Ey Tan Tan todavía en comisión Estos artistas Y yo sin esforzarme Ando rompiendo pistas Mis Jordans son rojas Como populares y anarquistas Los pasamos por el lado Como si fuera un autopista Yo soy el detalle Esos que no se ven a simple vista Los que lo doblaron Lo quieren planchar Pero ya están tallados De la lista Ey Pásame el backwood Pásame el backwood Tengo gorila glue Gorila glue Dicen que está frío Y yo estoy caliente de arriba Tu flow con mi glue Fumando y gastando en el club Fumando y gastando en el club Fumando y gastando en el club Pásame el backwood Pásame el backwood En alto link Que tomo siento que yo floto manín Los backwood están clean Gucci, Fendi, Valentín Original, otro colín John Rich nigga Nick con pila Supri la mochila Amarillo Camina, andamos en el área Yendo a monetaria Mente visionaria Otro golazo fuera del área Tirarme, nadar En contra de la marea Tengo gente que por mi se enrea Original en la correa Que sujetan las pistolas Pa' ponerte a bailar con la fea Ey, suena muy distinto Y ustedes fue Y comenzó un mandril mi safe Pásame el backwood Pásame el backwood Tengo gorila glue Gorila glue Dicen que está frío Y yo estoy caliente de arriba Tu flow con mi glue Fumando y gastando en el club Fumando y gastando en el club Pásame el backwood Pásame el backwood Quiero 40 7 Guapo y given Salgo de negro flugótico Salgo de negro flugótico Salgo de negro flugótico Salgo de negro flugótico Moviendo, moviendo narcótico Salgo de negro flugótico Me pido a cabeza exótico Salgo de negro flugótico Ey, ey, ey Mira mi chain, mira mi chain Como orilla con la luz Las pistas las parto Tienen que subir Estos mis temas re tuy Yo tengo el corte que no tienes tuy Ya se los dije sonó dos mil treinta Y ustedes buh Flexin Este es más glue Gastando blue Jordan de todos los colores Plata pa' nosotros Droga pa' los sectores Moncler la chaqueta Gucci y los dolores Jose tírame la pista Pa' hacer un barrio y partir Pero 47 gang El papi y el drill El papi y el drill Me acusan la music Somos puro kill Salgo de negro un kilo en la mochila Me ando al civil Me ando al civil Coronando la vuelta Tomando mulin Salgo de negro flugótico Salgo de negro flugótico Salgo de negro flugótico Salgo de negro flugótico Moviendo, moviendo narcótico Salgo de negro flugótico Me pido a cabeza exótico Salgo de negro flugótico Ey, ey, ey El cuello congelado No camina con nosotros Y si este no se va pa' Queda el electric Ho, ho 47 873 Hielo pa' mi pai Hielo pa' mi mai Los pacos no me pillan En mi nave To the line Todos los menores Salimos a la night Con el guapo Las combis son the night Como el no Estamos high Con el cuello Dime si te escapas Y nos vamos por ahí Con el guapo Y con el agua Los dejamos a todas mojadas Tenemos M&P Pa' que se tiren pa'ca Entramos a la disco Con la luz en caleta 407 en la calle Siempre llega a la mitad Ey, andamos detrás De la moneda Detrás de nosotros Los 40s Vayan pa' llegar al calling No me den money Tomando bien money 40, 40 Yacusa Mafia Mente positiva Mente millonaria Nos quedamos con el aria Como el 23 Le sento por el aria Ey, el flow Lo traje de Marte Hablamos el martes 2021 Suena en todas partes Todos saben que el 40 La pista es la parte 40, 40 Yacusa y miles Sonando en el club Buscando el F Gracias tío Ey, 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 ey Yacusa y miles Sonando en el club Buscando el F Gracias tío Ey, ey, ey Por el pico los polis Piero 40 Contando money Con el Johnny Con toda la banda Tienen que darnos banda Somos blanco, negro Flow Panda Yacusa manda Estamos subiendo orgánico Sembrando el pánico En lo panorámico Chip yo lo plástico Crr Pow, pow, pow Has tocado más puertas Que mormones Mil letras pesan más Que sus cordones No descansamos No hay vacaciones Ve mi ganga contando millones Me llegan misiones Mírame el low Fui tu equipo dejo 40 se vencen Estamos en el party Hago residuos con los puertas Platti Extensión y automatic Te pones pa mí Yo me pongo pati Jugate, jugate y clean Mandolin De la poli De la poli me fugué Esto es un Yakuza party Batamos de 20 y de 10 Piero 47 Bang Salimos del club Y por los cordones Se pegan las perras Turbillones y correas ferra Se moría que la vida se aferra Hago residuos No me hagan tierra Ey, ey, ey 40, 40, 40 Se ven gang Mi Yakuza te hacen bang 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 Cadena bling bling Tira el rolo No camino con gusano Y Yakuza dragón De naranjo como coda Pa que no te el copión Yo no le rescato a nadie Nací con el don Pa mearlo Quieran o no quieran Igual se nos está dando Ni con mi intercadena Brilla lo que estoy brillando Desde que estoy despierto El traje lo está cortando Y que camine lo que nos están aportando Ya andamos en la luz Andamos en la nave Y ustedes en el bus Próximamente Yakuza en YouTube Sonamos 2030 Y ustedes boo Entramos en el game Vestidos de negro Y la Jordan blue Andamos flume Cuento naranjo Cuento los blues Ey Enero de luna Lunes Ey Y a toda hora Antes estaba atrás Pero mírame ahora Ey Mírame ahora Ey Ando con puro decora Ey Me molesta el brillo Cuando veo la hora Ey Desfrenamos cuatro naves Con puro peligroso Ninguna vez los billetes En mi bolsillo Ya no caben la fama Me dijo ven Así que le dije voy Quieren alcanzarme Y no saben donde estoy Ayer invertido Ciento y quinientos Tengo hoy Compartiendo vistas Sigo invito Me conocen como Floyd Estamos contando billetes Sin tener el riesgo De que nos pongan los billetes Pa' todos los lados Siempre llevo el combate Ustedes son famosos Pero no le meten Pa' qué po' Conozco a tu tío Y pa' qué po' Yo si vengo de abajo Y canto lo que vivo Por eso las pistas Las rajo Apretaron pero no le bajo Por eso están Guadon en los fajos Ey Piedro 47 Bang 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 40 50 44 40 50 50 40 91 44 40 45 en la cara cuando los pasé por el lado burlado burlado al sistema burlado a los pacos venería a los dracos yakusa aquí sapos somos los capos y ustedes los más capos me encierran me escapo los chapos ey 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 ando con dios a mi lado no me dejan ni aunque ande volao por sus perros nos dicen que estamos agrandados pero siempre lo busquemos ahí en la carretera capsuleando en el gti no busco las letras y ya que ganan gracias a dios se nos dio gracias a dios se nos dio puro hermano no tío puro hermano no tío estamos frio y tu no gracias a dios se nos dio gracias a dios se nos dio puro hermano no tío puro hermano no tío estamos frio y tu no mi hermano estos son de vlog no hablo de gripe cuando digo que tengo to si fama pa mi hay también pa mi bro quemando rocino en la troca llegamos a la disco llentándole que eres no escuchan andes que es tu eres la compa la tenemos en R tirando velas por las redes se creen artistas pero pa la tele no siento en la nave espacial no sé como ustedes yo soy especial de los bloques a la residencial formando un escano internacional cooking de music cooking de tusi partiendo los kilos partiendo las pusi mi gorra es de pushy la tuya es de pushy esto con dios y tambien con lucy gracias a dios se nos dio gracias a dios se nos dio puro hermano no tío puro hermano no tío estamos frio y tu no gracias a dios se nos dio gracias a dios se nos dio puro hermano no tío puro hermano no tío estamos frio y tu no Ey, 47, RANG, YAMPOL No puso mafia, no va ni la pone Estamos en el club, vendiendo druas A los amarillos, yo no les doy luz Prendimos los láser adentro del club Somos visionarios, invertimos los blues Se acusa los 40 y el DVD Somos los mejores, tú en ciego lo ve Antes de gastar, pagas lo que debes Que andamos con los portes en el Mercedes Ey, pa' darte lo que mereces Y ponerte la cara a la retro 3C Haciendo plata hasta cuando amaneces Pa' darle a mi mamá lo que mereces Ey, de lo que hago me arrepiento a veces Pero siempre la hago por debajo como los peces A veces me siento como un star Y otras ni siquiera quisiera estar Lo que generamos vamos a gastar Y un par de pistolas me voy a comprar Fuck bait, somos mafia, somos anti-lay Después todos los tenemos en play Y al joseo no le damos break Ando con la Jordán por death Como tu bololo pero no la fake Yo de minority que ando originality La confesta to quality Al género le hice un fatality Yo pa' generar siempre ando con el énfasis Y la compa en crisis El 40 con la Jordan y el Gali con la Yeezy Dale este corte esta difícil Puti, 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 semen Estamos en el plus vendiendo dru a los amarillos Y yo no le de luz Prendimos los láser a dentro del club Somos visionarios invertimos los blues Estamos en el plus vendiendo dru a los amarillos Y yo no le de luz Prendimos los láser a dentro del club Somos visionarios invertimos los blues Andamos nitidos Las prendas de oro sólido Suelte y yo me puse pálido Así dando plata rápido Y andamos con la de plástico Cortes islámico Sonamos únicos Y ustedes básicos Ey, ey Estamos en otra realidad sin tío Conectamos que ya no paso frío Paqueándome por la familia y voy en la viajada del vivo De Paname reviento por lo mío En Caleta la de 60 y los accesorios Me siento un demonio con una demonia Fumando te apunto y te mando Paque respete Sin atajote paquemos el carrete Estamos subiendo aunque el envidioso aprete Como puka busca garu y yo busco el billete Ey, llegué pa'l estudio librando la yuta En todos los eventos se pega la puta Por el quizazo Las pistolas en la disco paso Y la coja la echamos en dos vasos Estamos en el plus vendiendo dru a los amarillos Y yo no le de luz Prendimos los láser a dentro del club Somos visionarios invertimos los blues Estamos en el plus vendiendo dru a los amarillos Y yo no le de luz Prendimos los láser a dentro del club Somos visionarios invertimos los blues El es fácil me motiva pa' salir de abajo Prendemos un gorila glue que mi copa trajo Porque anda aborrecido y así me relajo Activo pa' la misión Nací pobre pero millonaria en la bicho La compa no anda ready puro anchupado bicho Y ya yo se lo he dicho que No apreten bajarme no podrán Cuando andaban con la converse Yo andaba con la pijama 200 en la ram No andamos desenfocado porque yo tengo un plan Los giles me aborrecen Tira la vela y el énfasis más me crece Me tomo un jarabe a los KM13 Joceando de las tiras de los 13 Cosas ahí que no estoy todo pagado El calma siempre llega por eso está ya apagado Y yo no la he pateado Mi palabra es válida en todos lados Yo ando arrebatado En el camaro Siente yo y sin atao Te vais pegado Si no pagas lo fia'o Andamos con mi copa endemoniado Invertimos los blue y ahora son naranjo El énfasis más motiva pa' salir de abajo Prendemos un gorila glue que mi copa trajo Porque ando aborrecido y así me relajo Invertimos los blue y ahora son naranjo El énfasis más motiva pa' salir de abajo Prendemos un gorila glue que mi copa trajo Porque ando aborrecido y así me relajo Sonando en YouTube y en Spotify A mi si que me ha costado y estos giles que fall Con los lentes de tu mami ni un corte le dais Mejor vayas a jalar por ahí Nosotros andamos haciendo palos Y no te hablo de música te hablo de millones Pa' que tantas cadenas si ustedes son hueones Este es otro nivel de canciones Ey ey Ando volado en énfasis Porque ayer me hizo un millón en bici Están en crisis Quería música bien entonces lees Invertimos los blue y ahora son naranjo El énfasis más motiva pa' salir de abajo Prendemos un gorila glue que mi copa trajo Porque ando aborrecido y así me relajo